... Emilio, la obra de pavimento de calle 44 que une calle Pietro Paolo con 40S, ¿está habilitada o no está habilitada? Está concluida pero no está habilitada, digamos decir, todavía estamos en un plan de trabajo allí, por lo tanto lo que le pedimos a la gente que circula, que por favor lo haga con mucho cuidado. Obviamente no podemos tener tanto tiempo cerrada la calzada si el pavimento ya permite la circulación, pero todavía resta trabajar un poco sobre las banquinas, hay que rectificar una cuneta y se están trabajando en las bases para las columnas del alumbrado público. De manera tal de que seguramente por un tiempo más van a estar viendo allí máquinas trabajando, por lo que le pedimos a la gente que abrir las calles a la circulación no significa que la obra esté finalizada, por lo tanto no podemos hablar de que es una obra que ya está habilitada. Es decir, está abierta el tránsito, digamos, de manera tal de comprimir un poco porque es un sector muy populoso, donde hay mucho tránsito y mucho frentista, digamos, que obviamente durante unos cuantos meses ya lo privamos, digamos, de poder acceder con sus vehículos, por eso es que accedemos a abrir la circulación. Pero le pedimos encarecidamente a todos los vecinos que quien pueda evitar circular por allí lo haga y quien necesariamente lo tiene que hacer que lo haga con suma prudencia. Son casi 700 metros de pavimento que tienen características especiales adaptadas al tránsito pesado, eso. Claro, nosotros lo hicimos con la finalidad de ir conduciendo el tránsito pesado hacia el parque industrial, por eso se lo hizo con alguna característica especial, del mismo modo que lo veníamos haciendo de Pietropaolo al norte por la misma 44. Por eso los aportes también estuvieron hechos en conjunto con el entrefrentista, parte puso el municipio y otra parte también la puso el parque industrial, aún no siendo frentista, ¿no? Pero sabiendo o siendo consciente de ellos de que esa obra los beneficia. ¿Cuándo creen ustedes estará totalmente habilitada esta arteria? Bueno, calculamos que en 30 o 40 días más eso tiene que estar todo en perfectas condiciones. ¡Gracias!